Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Nueva Vez Más. Hoy día les tengo unas deliciosas croquetas de pollo. Tanto las pueden hacer grandes o chiquitas para aperitivos, son deliciosas. Aquí está la receta, ¿ok? Ok amigos, yo estoy usando pechuga de pollo, pero ustedes pueden usar la parte del pollo de su preferencia. Son dos libras de pollo que estas pechugas yo las he cocinado en cinco tazas de agua, con una cebolla que la he cortado en cuadritos y dos dientes de ajo y sal y pimienta. La he cocinado pues hasta que ya vi que estaban cocidas como unos 30-35 minutos, la he dejado enfriar y la he picado bien, bien picadita, ¿ok? Las dos libras de pechuga. Entonces para hacer esto una salsa blanca, una salsa inglesa, vamos a necesitar dos cucharadas de mantequilla, perdón, son tres cucharadas de mantequilla, media taza de harina, perejil, yo estoy usando dos cucharadas, también estoy usando una cebollita roja bien picadita, si la quieren rallar pues mucho mejor, sal, pimienta, aquí tengo dos tazas de leche fresca y tengo pan molido y también eso al final y vamos a necesitar como dos, más o menos dos huevos, ¿ok? Para empezar pues voy a ir atrás de la cocina para hacer esto, la salsa, la salsa blanca y entonces esto, voy a poner mi olla a calentar primero, ¿ok? Ok, amigos, yo tengo el fuego a fuego bajo, estoy cocinando, eché las tres cucharadas de mantequilla a la cual le voy a agregar la cebolla y voy a dejar que se cocine hasta que la cebolla esté un poquito transparente, ¿ok? Ok, amigos, una vez que mi cebolla ya esté transparente, le voy a agregar un poquito de sal porque hasta ahora no lo he sazonado, la sal pues es al gusto de ustedes, ¿ok? Y le voy a agregar la harina también, entonces voy a cocinar la harina, unos minutitos y después le voy a agregar la leche, un poquito de pimienta también, un poquito de sabor En realidad ustedes lo pueden sazonar de la forma que ustedes quieran, ¿ok? No hay ninguna regla para esto Esta es la salsa blanca o la salsa de chamel, que la llamen, que es riquísima Entonces vamos un ratito a cocinar esto así nomás, a fuego bajo sin dejar que se queme la harina, por supuesto Ok, amigos, después de un minuto lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la leche Vamos a ir esto restregando un poquito Esto tiene que quedar, por supuesto, tiene la harina, tiene que quedar un poquito espeso Le voy a subir un cuchillo en el cuero Y voy a seguir cocinando Dos cazas de leche, ¿ok? Vamos a esperar a que rompa el herbol y le agregamos el pollo y el perejil Ahora, si ustedes quieren agregarle ajos o picante, pues lo pueden hacer, ¿ok? Están libres de hacerlo Yo lo estoy haciendo normal, lo más sencillo que pueda, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que esto se cocine Ok, amigos, cuando ustedes vean que rompa el herbol, pues le vamos a agregar el pollo El pollo y le voy a bajar un poquito el fuego porque quiero que esto se cocine un poquito más Con el pollo ahí metidito Y le voy a también agregar el perejil Si no les gusta el perejil, le pueden agregar lo que ustedes quieran, las hierbas de su preferencia Ya le bajé el fuego, ¿ok? No lo cocinen a fuego fuerte Entonces aquí, pues ustedes chequean si está bien de sal, si quieren más pimienta Si le quieren echar un poquito de picante, lo que ustedes quieran Yo le voy a echar, yo quiero un poquito de paprika Pero este es mi toque personal, ¿ok? Ok, amigos, ven, esto se está cocinando por unos minutos Ya cuando ustedes vean que pueden ver el fondo de la olla Y está bien espeso Pues lo van a apagar Y lo voy a poner en este En este Bol de cristal Y lo voy a dejar enfriar, ¿ok? Aquí Para después ponerlo en la nevera Porque no puedo hacer las croquetas porque está todavía muy caliente, ¿verdad? Vamos a esperar a que se enfríe Una vez frío lo pongo en la nevera por una hora o dos horas Lo ideal es dos horas Incluso si se puede hacer un día para otro, fantástico ¿Ok? Deja que se fríe, ¿ok? Ok, amigos, aquí tengo mis dos huevos Que los voy a batir Ay, se me metió una cascadita Ok Ok, entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a batir lógicamente estos huevos Yo lo voy a sazonar con un poquito de sal y pimienta No tienen que hacerlo si no quieren Es para que le dé un poquito más de gusto Y entonces vamos a empezar a hacer las croquetas Y ya, aquí tengo mi pan molido Dos tazas de pan molido Y eso es todo Entonces vamos a empezar, ¿ok? Voy a ponerlo así para que no se me caiga Ya esto estuvo en la nevera por espacio de una hora y media, dos horas Si lo pueden dejar el día anterior sería fantástico Lo único que voy a hacer pues esto Empezar a hacer las croquetas Las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran En realidad ¿Saben qué? Voy a traer un poco de harina Amigos, tienen que tener un plato con harina Para enharinarse las manos Y poder hacer las croquetas, ¿no? Con mayor facilidad Entonces, como les dije anteriormente Las pueden hacer del tamaño que ustedes quieran Las voy a pasar por huevo ahora Y después por el pan Y así sucesivamente Las pueden pasar por huevo otra vez Y por el pan, cuantas veces quieran también Vamos a probar así Una vez que las haga ya la cantidad que yo quiera Pues esto, las voy a llevar a la nevera por unos 10 minutos nada más Y esto, si no lo quieran hacer todo en el mismo día Lo pueden guardar en un frasco de plástico bien cerradito Y lo pueden guardar en la nevera por unos cuantos días No hay problema O lo pueden congelar Así ya de esta forma con enharinados Y de esto lo pueden congelar también Si no lo van a hacer todo, ¿no? En un solo día, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que yo voy a hacer Entonces, le saco el exceso del huevo Y lo pongo aquí Y sigo haciéndoles Las croquetitas, ¿sí? Es fácil Bien amigos, estos estuvieron como 10-15 minutos en la nevera Ahora empecé a freír en aceite bien caliente Vamos a esperar esto Yo estoy usando aceite girasol Pero en realidad ustedes pueden usar el aceite de su preferencia ¿Ok? Vamos a esperar que se doren un poquito Y apenas se doren, pues esto lo volteamos Y seguimos con el resto de los Yo no lo voy a hacer todo hoy Lo que voy a hacer es que voy a guardar el resto en la nevera Bien tapadito Ya así apanado y todo Y vamos a ver Pues amigos, acabo de terminar con la fritura Están deliciosas amigos Yo los voy a poner aquí al ladito En realidad esto, si ustedes quieren comer con una salsa Lo pueden hacer Miren como quedó por dentro Riquísimo Ahora lo que yo les digo Esto también lo pueden hacer de jamón De atún, tuna O de... Con queso También es riquísimo De la forma que lo hagan va a quedar delicioso amigos Pues amigos, espero que puedan hacer estas deliciosas croquetas de pollo Lo disfruten con su familia y sus amigos Y nos vemos la próxima con otra receta más Que pasen un buen día Ok, chao No se olviden de suscribirse a mi canal Y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!